y se va a morir con el siguiente placaje vaya mierda de ataques me hace un critical pero va combate contra el gladio terminado Stevenson sube al 23 a ver si me aprende algo si que tenia mega el Cameru vale pues una nueva a la lista de megas vamos a no se si alguno de de los NPC2 por aqui me daba algo creo que esta tío vale ni puta idea no vamos a hacer todos los dialogos porque va a ser una perdida de tiempo lo que voy a hacer va a ser configurar el equipo para la segunda prueba ahora bien tengo muchos que deberia entrenarlos para no pasarme con el equipo principal por ejemplo a Doki con ese Delphox o a Lixman lo deberia subir tambien a Lexplow y demas pero como no quiero estar entrenando hostia Axio al 20 esta bastante subido de hecho lo podria hasta utilizar no quiero entrenar osea no quiero farmear en directo lo haremos luego fuera de camas grabando asi que creo que voy a tener que llevar a mi equipo principal aunque me van a subir al 26 y al 27 y voy a tener que dejarlos en la caja para mas adelante creo que abriré con Trambrick que es el que mas bajo esta de estos y tampoco quiero arriesgarme por si la prueba se torna bastante dura asi que creo que me voy a llevar a Bulpix tengo mucha debilidad a rayo y a y a fuego pero igualmente voy a ir asi no voy a hacer ningun cambio mas vamos a ir asi porque es que si meto a guardado 3 por ejemplo tendria mas debilidad al rayo creo que ya habia curado no se para que hago esto pero bueno vamos a iniciar la segunda prueba a ver como no el mega pues justo antes me salia otro camerus sin mega es rarisimo hubieran sido dos mega camerus justo uno detras de otro a ver vale todo bien por aqui todo correcto vamos a iniciar la segunda prueba a la colina saltagua la prueba de nereida y lo malo es que ahora he dicho que en este lock si que vamos a hacer todos los combates y aqui dentro se haria saltarme los combates contra el entrenador para ir lo mas fresco posible al dominante pero ahora como he dicho salvo que este muy mal los voy a dejar todas asi que a ver si voy a guardar por si se me va la luz que no seria el primer lock que se me jode por porque se me va la luz vale entonces vamos a hacer todos los combates empezando por este y vamos a abrir con Luder vale asi que empezamos con la segunda prueba justo cuando hablamos con nereida despues de este entrenador vamos a ver que nos saca tiene dos el primero es Dantun agua eléctrico de segunda generacion un poco que me gustaba bastante le puedo pegar con no se si tiene la habitacion pero le podría pegar con tierra con con que le puedo pegar no que es mi idea mmm tiene dos asi que voy a hacer rafaga se que es eléctrico y que soy débil pero confío que no tenga nada que pegue por esta si no acabo de suicidar a Luder vale si me hace eso creo que que puedo hacer otro rafaga me cheto un x6 el ataque especial y aunque Trumbic no va por el ataque especial con un x6 cualquiera va por especial golpe de cabeza vale no tiene mucho especial pero con ese x6 si que tiene mucho especial asi que doble rayo y al pozo de one shot los dos deberían estar si que tiene un poco especial osea estoy bien por 6 y no lo mato de one shot porque que yo sepa rafaga metía por 3 si no estoy equivocado si mete por 3 que tiene que ser un poco ataque especial pero bueno esta bien igualmente vale le han turnado al pozo y el siguiente va a ser legendario porque ya va tocando que hace mucho que no me sale ninguno Luder al 24 vamos a ver si aprende algo martillo dragón eso tiene que ser físico por huevos vale martillo dragón primer ataque de tipo dragón que tengo 90 físico usa el cuerpo con un martillo para lanzar sobre su rival y causarle daño un ataque tipo físico que Trumbic va por físico y encima de potencia 90 precisión 100 buenísimo lo vamos a aprender pero de canteo eso si tendría que olvidar ya o rafaga doble rayo porque bomba imán va por físico 60 no puede esquivar roba sombra muy bueno pues Luder tiene ataques muy buenos tiene fantasma 90 físico dragón 90 físico este mejor de estadísticas y el de dragón es simplemente un ataque tipo dragón pero joder está aprendiendo ataques muy buenos vamos a olvidar rafaga porque si olvido doble rayo rafaga ya no tendría ningún ataque por especial o sea no tendría sentido vamos a olvidar rafaga y se me queda aunque rafaga es un ataque muy bueno pero no para tramvik se me queda luder tiene ataques muy muy lo había dicho el siguiente era legendario lo había dicho gente lo había dicho que he sacado de lunala vale yo tengo un ataque tipo fantasma con tramvik lo único que está muy debilitado tengo más ataques tipo fantasma pero no aquí creo creo que red tiene huesos sombríos vale vamos a cambiar a red está aprendiendo muy buenos ataques luder muy buenos cuando sea toucanon y tenga muchísimo físico va a tener what the fuck oh nunca había visto lunar a shiny joder voy a utilizar gente utilizarse el comando shiny también mola un montón lunar a shiny nunca lo había visto están siendo o sea me salió de oxy shiny y me ha salido lunar a shiny enemigos claro bueno si fuera para capturar no podría tampoco pero mola un montón es la primera vez que veo lunar a shiny ahora bien a ver como lo mato a ver creo que era como lo había puesto el comando del tyrex creo que era shiny lo había puesto así sí con ese vale me han salido ya cuatro shiny y dos de ellos legendarios vale muchas gracias leeksman por poner ahí el comando de legendarios lunar a shiny mola un montón tío vale tenía la habilidad esa de que si le hago un ataque super efectivo la potencia se reduce a la mitad si le mete con hueso sombrío el psíquico fantasma debería meter por cuatro aún así debería matarlo porque le saco ocho niveles vamos a ver si lo puedo onceotear velocidad extrema vale se nota que tiene poco físico como mola lunar a shiny no lo he matado por la habilidad que tiene pero con otro hueso sombrío está muertísimo aunque me haga velocidad extrema aunque salpicadura en serio vale el puto chiste de legendario entonces velocidad extrema pero todavía me hace salpicadura ahora que cojones vale se va el pozo me va a dar un montonazo de experiencia lo cual es malo ahora porque me van a subir un montón de nivel casi el 95 ya tengo a red a sylveon a ver wow pero es súper hermoso a que si en rojo mola un montón mola mucho más que en el original a ver si shiny me voy un momento y sale un lunala shiny me ha salido lunala shiny tío y además justo he dicho me había sacado de primeras no recuerdo ya ni cual era y digo vale el segundo va a ser legendario pum lunala cae lunala y encima shiny flipas vale vamos a ir a curar porque no voy a ir con la vida que tengo creo que tenía debilidad no mierda ah vale esto no creía que me había metido en lo de lo de la festiplaza esa mierda tenía que hacer todo el evento de mierda vale luder a luder le tenía bastante bajo de hecho creo que te has perdido tyrex a luder aprendiendo martillo dragón y luder ya tiene un ataque tipo fantasma físico de poder 90 y ahora tiene un ataque tipo dragón de poder 90 los ataques de luder cuidado que que tienen muy buenos ataques además luder va por físico y tiene los ataques de 90 de tipo bastante raro o sea está bastante bien luder ahora creo que tu canon evolucionaba al 30 y pico largo también me suena o sea tengo que estar atento después de del combate contra cajuna mayla creo que podré subir hasta el 32 o 34 creo que había muy poca diferencia de nivel entre entre un cajuna y otro pero bueno vamos a hacer la segunda prueba vamos a pasarlo rápido porque ya todo el mundo sabe como se hace tenemos que perseguir a Wishiwashi y luego enfrentarnos a en ultramunera la racuna dominante aquí en ultrasan no recuerdo que salía y nos dan al lapras con el que podemos ir por el agua y recordad que bueno no me deja salir bueno si me deja pero no quiero salir no puedo capturar hasta que se acabe la prueba entonces podría capturar o espera creo que si que vale no tengo la caña así que no podía capturar voy a comprar una cosa ruta 5 colina saltagua y aquí si que puedo capturar pero la prueba empieza cuando atraviese este arco no antes entonces puedo capturar aquí aunque no tengan la caña puedo capturar con el lapras eso es así que el primer pokémon de la colina saltagua oh y hay combates con esto no lo he recordado yo vale vamos a capturar primero hostia el turbo un tepig creo que no me gusta una mierda era un inicial tengo todos los iniciales de fuego ya vale un inicial de fuego creo que de quinta o de cuarta creo que la evolución me parecía bastante fea vale inicial de inicial de fuego fijo pero no se de que de que edición el caso es que tengo tengo a kilava tengo a delfox y tengo a tepig ahora si lo capturo se han pasado muchísimo con los iniciales de fuego y de hecho entrenando me salió creo que fue un charmander y un charizard o sea hubiera podido tener los cuatro voy a tirar el pokémon directamente dos vale no va a colar disparo el lodo vale si alguien quiere al tepig que me lo vaya diciendo por comentarios si no se lo daré a alguien del discord alguien de la comunidad de vendetabik o sea de yo y tiene disparo el lodo así que va a ser seguro tirarle pokémon todo el rato triple patada tampoco me afecta mucho parece que el lodo es el pokémon indicado contra él sé que me has gasto muchas balls y demás pero prefiero asegurar porque ya mate al mate al cebstrika y no quiero perder ninguna captura más lo mal es que compré 100 balls y creo que ya voy por 49 justo está siempre a punto se está subiendo el ataque mucho cuidado vale voy a cambiar de pokémon porque está está siendo peligroso esto vamos a cambiar la luna que es bastante tanqui disparo el lodo baja velocidad pero da igual porque le voy a tirar porque el sol se está subiendo un montón el ataque quizá debería quizá debería pegarle porque al final no lo capturo tienen por 3 el ataque ya igual al final me mata y todo dale voy a tirar super balls paso de de resolverme nomás porque le he tirado 25 balls y no entra super ball y para adentro arco la siguiente porque la primera la he tirado directo vale yo tenía cebo balls creo nido ball nido ball ahora se cuela vale perfecto cuela el nido ball he gastado como 25.000 balls hasta que he usado la nido ball y ha entrado directamente vale a ver si alguien quiere el a ver quinta gen es feo en general y el chinchar impostor el chinchar impostor cierto quiere Tyrex que lo ponga Agumon vale pues se lo va a llevar el Tyrex 2 digamos o sea Agumon y para adentro ahí se queda vale vamos a ver los datos de este Tepic y vamos a ver si lleva algún objeto equipado vale tiene mar de llamas cuando tiene pocos PS aumenta los ataques de tipo fuego que no tiene ninguno tiene afilagarras que sube ataque y precisión dispara un lodo que baja la velocidad por especial ataque rápido físico de prioridad y triple patada físico pega tres veces va por ataque físico y tiene empeorado el ataque especial y subida la velocidad si va por físico y tiene subida la velocidad creo que tiene una buena una buena naturaleza si va por ataque especial y tiene el número tan bajo por eso entonces la la naturaleza será mala pero creo que este pocos va por físico o sea que está bastante bien vale de hecho si le subo un nivel ahora mismo evolucionaría porque todos los iniciales creo que evolucionará el 16 bueno en serio le vamos a enviar a la caja y antes de acabar el stream para que todas las evoluciones o la mayor parte de las evoluciones se vean en el directo lo sacaré y lo evolucionaré porque creo que es solo un nivel pero hasta entonces vamos a hacer primero la prueba de la segunda prueba la prueba de Nereida y luego ya le subo el nivel y demás a ver fuego y en las etapas finales fuego lucha entonces algo así como infernate o algo así ¿no? no parece que infernate pero también fuego lucha en las etapas finales vale con poder seclusión vamos a pasar esto con turbo vamos a cambiar el primer pokemon porque está Luder bastante debilitado y tenemos combate contra el entrenador vamos a ir con con Stevenson que es el que está más low y los demás se me van a pasar del 28 al final caramelo raro está bastante bien vale vamos con este combate va a tener legendario va a tener dos y dos legendarios vale solo tiene uno pero es legendario fijo no sé para qué hablo gente ya van dos veces que lo digo y dos veces que me sale Latios y va a ser Megalatios el segundo Megalatios ya me ha salido Megalatios Megalatias y este será el segundo Megalatios vale nivel 16 era Dragón Psíquico tengo poder oculto tipo fantasma y aguijón letal no tiene Mega porque si no hubiera salido la Mega Piedra vale más uno al contador de legendarios pero esta vez no hay más uno al contador de Ablancha esta vez no es Megalatios al menos he tenido algo de suerte en ese sentido y aparte le saco mucho nivel así que no me va a pegar mucho aún así más uno al contador de legendarios ya van 15 y menos mal que no es Megalatios porque si no ese Avalanche igual en vez de quitarme tan poco me voy a quitar el doble pero bueno cae muy fácil porque aparte Tauros tiene el aguijón letal mete muchísimo y tenía también el poder oculto tipo fantasma a ver tenemos a Sergio Spain por Youtube muy buenas que no